Con Cristo en el corazón cuidemos la vida Hemos llegado a nuestra segunda semana en la que queremos dedicar nuestra atención, nuestra reflexión nuestra oración y nuestras acciones de cuidado por todos los hermanos y hermanas que se encuentran en los centros penitenciarios de nuestra ciudad de Bogotá Sabemos del drama humanitario que está ocurriendo Más de 18 mil personas internas en estos centros de reclusión cuando apenas la capacidad es para 8 mil, 9 mil personas Sabemos del drama de sus familias de quienes se encuentran con retención domiciliaria y por eso nos tomamos esta semana para pensar en ellos para orar por ellos para hacer acciones de cuidado por ellos ofreciendo nuestra oración para que logren justicia en sus causas para que se conviertan y salgan reconciliados con la vida y con la sociedad Oramos por todos los de la guardia por aquellos del personal administrativo de los centros penitenciarios y también oramos por esos más de 350 misioneros, católicos, hombres y mujeres que sacan de su tiempo para ir a visitar, a trabajar en esas cuatro cárceles que hay en nuestra ciudad de Bogotá En esta semana queremos entonces unirnos a ese mundo penitenciario aprender, reflexionar sobre lo que está pasando allí y ofrecer nuestra oración y nuestra acción de cuidado por todos los que viven en este mundo por esos internos, por todas aquellas mujeres también que se encuentran internas por toda la guardia, por todos los misioneros del mundo penitenciario que hacen presencia de la iglesia y del evangelio allí Vamos entonces a unirnos en esa acción de cuidado que nos invita nuestro arzobispo de enviar mensajes a través de las redes sociales a todos los internos de las cárceles orar por ellos, subir una fotografía, un pequeño video a las redes sociales expresándoles nuestra cercanía nuestra solidaridad, nuestra oración nuestra ayuda en sus causas Vamos entonces a vivir intensamente esta semana Con Cristo en el corazón cuidemos la vida de los internos de las cárceles de nuestra ciudad